¡Suscríbete al canal! Y a veces no nos damos cuenta que lo que hay es una intolerancia increíble a la frustración. Ante el mínimo estímulo comenzamos a explotar enojados, tristes, comenzamos a destruir, comenzamos a no controlar las reacciones que podemos tener ante las situaciones o ante las metas o los propósitos que tenemos. Entonces es importante saber, y es un tema muy, muy lindo, porque creo que abona también al crecimiento o a la limitación del crecimiento en la sociedad y en las familias. Siempre se le pide al ciudadano que una de las formas en las cuales podemos maximizar las buenas relaciones interpersonales es a través de la tolerancia, que nos lleve al respeto, a la comprensión, al entendimiento, incluso la benevolencia y el perdón. Ser tolerante, ¿por qué es tan importante también? Ok, es importante saber de dónde viene a veces la intolerancia. Estamos en esta sociedad y cada vez es menos la tolerancia que nosotros estamos teniendo y por ende se los estamos enseñando a nuestros hijos. Queremos que nuestros hijos sean bastante tolerantes y que aprendan a recibir un no o los criamos desde la casa, con un ejemplo tóxico. Comenzamos nosotros a frustrarnos ante cualquier cosa, el niño no hace lo que queríamos que hiciera, comenzamos a gritar, a ponernos histéricos, no manejamos nuestras emociones, entonces el niño aprende eso y esa es una de las cosas. Otra es que pues cada vez más vamos poniéndole todo en la mano a nuestros hijos, entonces el niño no aprende, o sea su aprendizaje es que a él no le va a faltar nada, que el mundo tiene que ser positivo siempre, que él nunca va a tener algo negativo, entonces cuando viene no está preparado para eso y comienza a enojarse y a frustrarse porque la enseñanza es otra, la que nosotros le vamos dando. Entonces es importante saber cómo estamos manejando los padres lo que es la frustración, cómo lo estamos haciendo y después, primero cómo lo estamos haciendo, cómo lo estamos transmitiendo a nuestros hijos. Es decir, la intolerancia nos lleva a la frustración, ¿verdad? De esa forma es que caemos en la frustración y bueno, de tal manera, bueno, en todo momento de nuestra vida siempre se nos presentan situaciones en las que debemos de ser tolerantes, cómo actuar en ese momento de manera que podamos tener el control de nuestras emociones y no agarrar. O sea, ya nos hemos comunicado muy bien y entendiendo. Ok, una de las cosas es entender que tenemos emociones y muchas veces nosotros educamos a todos diciéndoles a los hijos, no, no te puedes enojar, que es una de las cosas más importantes. Las emociones no hay buenas ni malas, sencillamente existen y necesitamos enseñarles a manejarlas. Cuando los padres muchas veces en el hogar nos enojamos por todo y no le permitimos al niño expresar su enojo, él va recogiendo, recogiendo su enojo y en cualquier momento puede explotar ante cualquier estímulo, ¿verdad? Y es importante el manejo del enojo, el manejo del no recibir lo que se espera o las metas, no alcanzarlas en el momento en que el niño o el adolescente lo quiere. Entonces, nosotros como padres necesitamos comunicarnos con ellos, enseñarles que el mundo no les va a dar todo en la mano y a veces, desde pequeños, aprendamos nosotros a decirle no al niño. ¿Se ve enojar? Sí, y es normal y está bien que se enoje. Entonces, vamos a hablar con el niño y que el niño exprese su enojo. A ver, ¿por qué estás enojado? Y que el niño pueda decir, ¿por qué no me diste esto? Ok, pero es que muchas veces no vas a tener lo que querés. Y comenzamos a hablar con el niño para que él entienda que el mundo donde él va a desarrollarse no va a ser perfecto o no va a ser como él quiere, nada más. Entonces, es irles acompañando a esa manera de canalizar ese enojo. Porque muchas personas van callando y callando y callando y lo que hacen después es explotar con personas equivocadas, en lugares equivocados, en momentos equivocados y de manera equivocada. ¿Verdad? Entonces, es importante saber que podemos canalizar nuestros enojos de la manera más idónea. Platicar, hablar, si usted quiere llorar. O sea, exprese su enojo. Así como expresa su alegría, su tristeza, cualquier emoción que usted tenga, es importante canalizarla de una manera adecuada. Reprimirla solo puede generar problemas. Y otra de las cosas es importante saber que a veces nosotros nos sofocamos por tener aquello en el momento en que nosotros decimos. Es que también está la impaciencia. O sea, el ser humano quiere las cosas ya. Así como la maruchan que les trajiste a Oman esta mañana. Gracias. Quiero agradecer, ¿verdad? Un comercial. Muchísimas gracias, doctora. Qué fineza, qué detalle, linda. Cómo alegrar la mañana, ¿verdad? Cómo alegrar la mañana. Y dentro de esto mismo, ir trabajando la tolerancia. Claro. Esas partes de la sanación. Es venir y compartir con los demás. Qué linda la sorpresa. Y de repente vienen, aquí traigo mi compartir. Y ha traído muchísimas cosas. Y entre ellas, lo que más le gusta a Oman su sopita de maruchan, de pollo, por favor. Alba, no podemos enseñar de lo que carecemos. Exactamente. Y has tocado un tema en el aspecto de la educación que viene de parte de los padres. Educar con el ejemplo a nuestros hijos para enseñárseles a ser tolerantes. O sea, nosotros queremos lo mejor para ellos. Claro. Y entonces, en la medida en que no les enseñamos, entonces van hacia un camino de frustración cuando no logran entender las cosas o cuando el mundo no les responde a cómo ellos desean. Claro. Pero ahí es donde está el vértice de enseñanza es el hogar. Si nosotros primero no les modelamos, si nosotros no les enseñamos a canalizar sus emociones, cual ésta sea, sobre todo el enojo. Si nosotros como padres no los acompañamos en ese proceso a veces de tristeza y cómo ellos pueden salir adelante. Y si no los educamos, que no les demos todo en la mano. Los muchachos ahora tienen el mundo en sus manos. Entonces, la intolerancia a la frustración va subiendo enormemente. Cuando los muchachos en el colegio necesitaban hacer una investigación, se iban a la biblioteca, agarraban buses, o sea, tenían todo un trabajo, bajaban los libros, leían, los tenían que volver a poner ahí. O sea, era todo un trabajo para obtener una información que a veces ni era el que andaban buscando. Que ahora la obtenés a través del teléfono en Google, a la inmediatez. Entonces, tenés al mundo en el teléfono. O sea, cada vez es más cómoda la vida de los muchachos por la tecnología, porque la vida va cambiando. Nosotros como padres muchas veces decimos, es que como yo tuve o yo no tuve tal cosa, yo tengo que proporcionarle a mi hijo eso que yo no tuve. Y a veces lo llenamos de cosas y lo llenamos hasta de mala educación. No, yo educo a mi hijo, porque yo le digo que diga buenos días, buenas tardes. Pero no los educamos de verdad cuando ya estamos hablando de las reacciones ante las situaciones que la vida le va a presentar. Prepararlos para la vida. Exactamente. Entonces, el decirle no de vez en cuando, aunque se pueda, le vamos ayudando a preparar. No, porque no siempre se te va a decir que sí. Hoy no vas a tenerlo. Y hablar con ellos. Pero estés enojado, está bien que estés enojado, pero no siempre lo vas a tener. Que el hogar sea una escuela de amor, donde todos aprendemos. Y realmente el papel de nosotros los padres es seguir aprendiendo cada día, tomando conciencia de que nuestros hijos van a tomar nuestro ejemplo. Entonces, ¿qué tipo de enseñanza les daremos a nuestros hijos? Esa enseñanza que les edifique, que construya, que los guíe para ser mejores ciudadanos. Empecemos por nosotros mismos para que de esa manera podamos dar un buen ejemplo. Y la frustración, Aida, que es importante saber, de que a veces nosotros creemos que solamente es una conducta de una pataleta que ahí le va a pasar. Muchas veces, cuando se llega a grandes niveles de frustración, se puede llegar a la depresión, porque la persona no puede adaptarse donde, en todas las áreas de su vida, porque se frustran, dejan botar proyectos de estudio, tienen muchos problemas de violencia con la pareja. ¿Esos son algunos signos para que identifiquemos, doctora, a ver si podemos decir, una persona, o sea... Las consecuencias, ¿cómo nosotros podemos...? ¿A qué consecuencias tiene el no poder manejar la frustración? La frustración, recordemos, es cuando no logro lo que quiero en el tiempo en que quiero. Entonces, me lleno de enojo, de tristeza y emociones revueltas que pueden convertirse en violencia. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo yo la estoy manejando? Ese sentimiento es importante. Las consecuencias pueden ser graves. Tenemos una ciudad donde, pues, a veces vemos con mucha frecuencia violencia que el que ve en el vehículo como va tarde y no está llegando a la hora que sea, y hay otros vehículos, está lleno del tráfico, va pitando y está desesperado, y la persona comienza a no manejar bien esa situación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se vuelve hábito cuando la persona normalmente se desarrolla así. Cuando no hace un alto, es decir, un momento, o sea, yo, todas estas personas están en la misma situación que yo. O sea, poder hacer empatía, poder compartir con los demás ese sentir de urgencia que los demás tienen. Entonces, me frena un poco para tener empatía con los demás y entender, no soy el único, vamos a llegar todos en su tiempo. Debí haberme levantado temprano, me levanto, pero si ya me levanto tarde no pasa nada, nadie se está muriendo. A menos que esté muriendo pues comenzamos a hacer. Pero es importante comenzar a entender la situación y a tratar de cambiar el chip ahí mismo para no repetir otra vez esto. Porque vamos a ver muchas, o sea, si nosotros no manejamos eso, vemos una sociedad llena de violencia, llena de depresiones, y las depresiones nos pueden llevar a suicidio. Vemos tantas familias desintegradas. ¿Por qué? Porque como no manejaron la frustración, abandonan muy rápidamente el hogar o terminan las relaciones y los niños o la familia se desintegra, ¿verdad? Abandonan trabajo porque lo que quieren o como lo quieren no se les da. Entonces, cuando les dicen, no, esto es lo que te podemos dar, entonces se sienten tan frustrados que abandonan los trabajos. O sea, es una vida de caos cuando no aprendemos a manejar la frustración. Porque el mundo no es perfecto, no es justo. A veces nosotros queremos que el mundo sea, pero es que yo hice esto, o sea, prepararme para obtener lo mejor, pero también prepararme para no recibir nada. Así es. Y en el mundo aprendemos definitivamente. Así que pedirle al Señor que renueve nuestra manera de pensar. Decía la doctora Elberroni, ¿verdad? ¿Cómo cambiamos el chip? Porque definitivamente necesitamos hacer esa exfoliación, esa limpieza. Ese diálogo interno que es tan importante. una introspección de revisarnos de qué manera estamos actuando y algunos de los comportamientos que mencionó la doctora Elberroni que son muy sencillos y fáciles de identificar para no caer pues en la intolerancia que nos lleve a la frustración. Así que, doctora Elberroni, la podemos encontrar en las redes sociales. Centro de Desarrollo Humano Elberroni, ahí estamos para servirle. Y recuerden manejar bien ese diálogo interno. ¿Cómo nosotros nos hablamos? Las palabras que nos decimos producen una imagen, esa imagen nos produce las emociones y las emociones siempre las vamos a canalizar a través de conductas. Las conductas se vuelven hábitos cuando las repetimos una y otra vez y nuestros hábitos nos definen. Así que cuidemos las palabras que metemos en nuestra mente cuando no obtenemos lo que queremos para evitar esa frustración en nuestra vida. Dice la palabra del señor que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces, sepamos también en este momento de discernir también y poder tomar lo bueno de las personas que nos haga bien a nosotros y por supuesto a la familia también. Gracias, solecitos por estar pendientes esta mañana de su revista De Sol a Sol. Ya nos vamos porque vamos ahorita a un compartir con todas las cositas ricas que nos trajo nuestra bella doctora. Muchas gracias, corazón. Ya regresamos.